Hola chicos de youtuber Me estoy quedando sin voz, de serio Bueno, ¿cómo están? Hoy, hola, yo soy Addison Y... Oye, si todos me conocen No, si, te pongo, no me tiras Sigamos con este video Hoy el título es... Hoy el título es... ¿Qué hago en mi casa? ¿Esto? Es una pregunta Bueno, les voy a decir qué es lo que hago en mi casa Vamos, a comenzar este video Bueno, vamos a comenzar este video Esta es la cama de mi hermana Ahí tuvo la cortina Bueno, lo que siempre hago Es... ¿Dónde está el mojito de aquí? Bien, está el mojito de corazóncito Es muy linda y muy grande Bueno, quiero que sepan Qué es lo que hago con esta almohada En serio, me divierto mucho Lo colocamos aquí Para que ustedes me puedan ver y grabar Ya, listo Perfecto Entonces yo Coloco la almohada aquí Entonces yo Voy hacia atrás Y me tiro Así ¿Quieres ver? Estaba un poquito molingado Cuando me golpeó Pero, bueno Oh, Dios mío Llegué Esto se ve súper En serio Miren, quiere ver algo Ojos Creo que estos son Su mejor regalo del mundo Se van a tirar conmigo Se van a tirar conmigo Y les voy a caer en la cama Bueno Bueno No tengo seguridad Nos vamos a matar hoy Uno Dos Tres Bueno Si me vieron Eso fue Cámaralita Vamos a repetirlo Quieren verlo otra vez Pero no lo voy a hacer otra vez Sino que lo vamos a hacer otra vez Bueno Ay ¿Sabe qué? Me amo lo mejor Uno Dos Tres Bueno Así lo vimos Entonces ¿Qué más hago en mi casa? Hago muchísimas cosas ¿Quieren ver? Bueno Esto es lo que Uno de los que hago en mi casa Miren ¿Qué más hago en mi casa? También bailo Dale a tu cuerpadería Má cadena Con tu cuerpita Y dos Aguana Dale a tu cuerpadería Má cadena Má cadena También canto Puede ser tú Me has entendido mal Puede ser Que yo No me supo explicar Estoy contigo Pero no soy tuya Ahora puedo ver Quien eres en verdad También hago ejercicio A veces verano Y lo último que hago en mi casa Obviamente Es obvio Y lo estoy haciendo ahora Es hacer video Para ustedes Muchísimas gracias Hemos terminado Este video Dejen like Y suscríbanse Dele me gusta Y No le den esto Por favor En la cajita De comentarios Me pueden dar Muchos títulos Para que yo Haga video Para ustedes Si ustedes lo disfruten Los amo Y hasta el próximo video Hasta luego